¿Sabes dónde se alojan tus drag queens favoritas? En el Gran Hotel de las Reinas. Ven a disfrutar del mejor espectáculo drag del país con nuestras huéspedes más dignas. ¿Pero qué me llevo? Pues todo, tía. ¿Tú te vienes? Por si acaso. ¡Qué lucha! No cabe tanto arte. Lista. Las feas primeras. Hasta luego, cariño. ¡Compro bocal! ¿Qué dices, locao? ¡Ya va! ¡Ay, qué pesada! Este hotel es una locura. Presentado por... Supreme Deluxe. Con nuestras huéspedes... Arancha Castilla-La Mancha. Carmen Farala. Dubima Nurmi. Ugacio Crujiente. Inti. Killer Queen. The Macarena. Pupi Poison. Sagitaria. Drag Vulcano. Y con la participación de... Paca la Piraña. Gran Hotel de las Reinas. Fechas y entradas ya a la venta. ¡Ay, qué marrana! ¡Cómo me han dejado la suy! La noche...